Ahora esta canción, que se llama Chan Chan, que es de Francisco Repilado, cuenta de cuatro acordes. Los acordes serían, La menor, Do mayor, Re menor, y Mi mayor séptima. Volvemos otra vez, La menor, Do mayor, Re menor, y Mi séptima. Alpegiado sería. De forma de acompañamiento, arpegiado. La menor, Do mayor, Re menor, y Mi mayor, Re menor, y Mi mayor. Ahora con la mano en forma de acompañamiento, de sol, de salsa. La menor, Do mayor, Re menor, y Mi mayor, Re menor, y Mi mayor, Re menor, y Mi mayor. Ahora la canción Chan Chan, de Francisco Repilado, con la letra y el acompañamiento sería así. La menor, Do mayor, Re menor, y Mi mayor, Re menor, y Mi mayor. La menor, Do mayor, Re menor, y Mi mayor. De alto, Cedro, voy para más carne, Llego a Cueto, voy para Mayarí. Cuando Juanita y Chan Chan, en el mar, Chan Chan, en el mar se veían arena, como sacudir el vive, a Chan Chan le daba pena. De alto, Cedro, voy para más carne, Llego a Cueto, voy para Mayarí. Cedro, Cedro, voy para más carne, Llego a Cueto, voy para más carne, De alto centro voy para Macané, llego a Cueto voy para Mayari. De alto centro voy para Macané, llego a Cueto voy para Mayari. De alto centro voy para Macané.